Un director de cine, escritor, documentalista, ¿no? Me dijeron que la mayoría de los documentales son tuyos. Sí. Ah, bueno, pues aquí está Ernesto Fundora. Gracias, muy amable. Bienvenido, un gusto recibirte y gracias a Spain Shack por este desayuno para recibir a nuestro invitado de lunes. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy bien, muy bien, tranquilo, sereno, fin de semana. ¿Ya te regresas a México, me decías? Mañana, sí. ¿Y desde cuándo vives en México? 30 años. Yo salgo... ¿Toda la vida ya? Toda la vida. He vivido más en México que en Cuba. ¿Y en qué año saliste de Cuba? Un mes antes de la crisis de los balseros salgo yo de Cuba. ¿En el 98? 94. 94. Julio del 94. ¿Antes del maleconazo? Antes del maleconazo. Ah, ok, ok. Un mes antes. O sea que yo vendría siendo un balsero pero que salió en avión. Un balsero aéreo. Exacto. Y estás presentando tu libro que se llama... Instinto de barricada. Instinto de barricada. Cuéntame un poco. Mire, aquí está el libro. Lo puede buscar. En Amazon. ¿En Amazon está disponible? Ok. Físico y digital. Cuéntame de qué va un poco el ensayo. Bueno, mira, yo creo que todos nosotros los cubanos que nacimos producto del baby boom, ¿no? Que somos el hombre nuevo. Tú y yo, nosotros tres somos el hombre nuevo, aunque ya estén un poquito mayores. Padecimos y somos una consecuencia de ese fenómeno rarísimo que se llama revolución, ¿no? Claro, para nosotros la revolución es la revolución cubana, pero la revolución es un concepto de transformación, ¿no? Y yo cuando empezó la pandemia, la plandemia, determiné hacer una investigación a fondo de qué cosas eran las revoluciones, ¿no? Esto que empieza siendo un término copérnico, que tiene que ver con el movimiento de los astros y de los ciclos y de los retornelos. Me llamó la atención la cuestión figurativa. Yo dije, esto tiene algo de ir y venir y de volver a hacer lo mismo. De repetirse. De repetirse, exacto. Como una especie de obsesión humana y me di cuenta de que todos los grandes cambios en la historia de la civilización han estado pautados, marcados, diagramados, programados con el mismo modelo, el modelo revolucionario. Que tiene un aspecto maldito, de fondo, de base, y es que una revolución destruye para construir. Y eso me llamó mucho la atención. Las que puedan construir, las que construyan. Entonces, hay otras que destruyen y no siguen destruyendo. Y siguen destruyendo, exactamente. Y se queda destruido. Y bueno, de eso habla este libro. Lo ideal sería refundar todo, ¿no? Después de las revoluciones, después de los grandes cambios, lo ideal es salvar y reconstruir, ¿no? Claro. Pero no es lo que ocurre, general. No es lo que ocurre. Y bueno, lo que pasa es que es verdad que hay un principio biológico que viene de la cultura agraria, que es que tú quemas el patio, tú quemas la tierra para fertilizarla con ese carbón, ¿no? Y esa visión que viene de esa cultura agraria parece que quedó en nosotros como un arquetipo y estamos montados sobre la idea de que hay que arrancarle la cabeza al otro para poner el nuevo modelo. Pero lo curioso es que después no te dejas arrancar la tuya una vez que llegas al poder, ¿no? Entonces, son ciclos viciados en los que vamos y esto tiene que ver incluso con la teoría del evolucionismo, de que una especie tiene que matar, asesinar a la otra. O sea, hay un instinto homicida. Por eso se llama instinto de barricada. Se nos queda como una fuerza pulsando secretamente y es una fuerza homicida, acuchilladora, digamos, ¿no? No es dialógica. Y eso fue lo que me llamó la atención. ¿Como hay un instinto asesino en el ser humano? Sí, como hay un instinto amoroso. Lo que pasa es que la programación a la que nos han llevado es exacerbar el asesino y disminuir al amoroso. Esa ha sido la programación de las conciencias oscuras que nos gobiernan. Hay muchas fuerzas oscuras que nos gobiernan y que desconocemos. Más todavía nosotros que hemos sido criados en un modelo agnóstico o un modelo ateo o un modelo incrédulo o escéptico, no sé. Los términos son muchos. Pero sí hay fuerzas que desconocemos, que no percibimos, que no están tan evidentes y que rigen nuestra vida. Y qué pasa, que cuando uno ha sido despojado de una tradición y de una cultura religiosa, no estoy hablando de institución católica, de entender el misterio, de entender lo desconocido, de entender esas cosas, le cuesta trabajo a uno aceptar esa presencia, esa presencia infinita que está en nuestros sueños, en nuestro tercer ojo, en nuestras intuiciones, en nuestras previsualizaciones de la vida, en nuestros sextos sentidos, en nuestros miedos más profundos. Te voy a hacer un cuento interesantísimo. ¿Tú te acuerdas de Carl Sagan? No. Un científico de la NASA que hizo aquella serie Cosmo, que fue un hito en los años 80. Es uno de los hombres... Yo en los 80 tenía un año. Ah, bueno. Tengo cana, pero en los 80, nací en el 79. Pues este tipo tuvo uno de los grandes best-sellers de libros y de medios. Hizo esta serie que explicaba un poco el funcionamiento del Cosmo. Él era un biólogo también. Y Carl Sagan, en un momento del libro, esto es una anécdota perversa del libro, pero que es muy linda, empieza a investigar por qué los hombres nos fijamos tanto en el tamaño del falo de los otros. Mira tú de dónde viene esta historia. Mira tú, ir al Cosmo para eso. No, no, él se va a las escuelas, a los internados, a los lugares donde se recluyen a los presos, a las cárceles, a los centros deportivos, lugares masivos de hombres donde hay hacinamiento de hombres. Y el problema es que existe una memoria, una memoria filogenética, una memoria en la evolución de la especie homínida hasta hoy, donde casi siempre el mono que tenía el falo más grande era el mono dominante. El que mandaba la manada. El alfa, el alfa, brode. Incluso tenía un rito de cuando ese mono veía que otro mono competidor, un candidato, o sea que era un beta o un gamma que quería destronarlo, empezaba a usar a alguna de sus mujeres porque él tenía propiedad sobre todas las hembras de la manada. Él hacía un rito de montársela arriba con su falo gigante y humillarlo como si lo estuviera poseído. Al otro mono. Al otro mono varón. Entonces eso en nosotros se ha quedado como un arquetipo de supeditación, adoración, sometimiento al falo grande. Y de ahí a lo mejor viene hasta la homofobia porque fíjate cómo es el instinto ese de montarlo frente a las hembras como para debilitarlo. Exactamente. Es una violación simbólica. Ajá. Pero no lo violaba. No lo violaba. Bueno, yo no dudo que en algunas ocasiones... Ahora te hago otro cuento de los chimpanceses y de los... Gracias. Y de los orangutanes. Aquí estamos en campaña. Qué bueno, qué bueno. Lo siento que te ponemos el cartelito de... Bueno, yo voto por ti. Ahí está. Lástima que no puedo votar. Lástima que no te has hecho ciudadano mexicano. Pero puedo convocar. Eso está bueno. Puedes decirle a los amigos aquí. Entusiasmar, puedo entusiasmar. Puedes decirle a los amigos aquí que voten, por favor. No, yo fui a... Que los intelectuales, tú sabes que son especiales. Yo me inclino por lo raro siempre. Mi vida siempre ha sido apasionada hacia lo raro, lo weird, lo diferente, lo alterno. Y esto es diferente. Sí. Muy diferente. Con el riesgo que eso implica. O sea, esto no quiere decir que uno esté... Claro. ...exento. No, no, no. Es que también cuando se habla de cambio... Claro. El cambio puede derivar lo bueno y lo malo. Exactamente. Claro, claro. Ahora, mira. Una cosa importante. Y esto es un elogio que te quiero regalar. Porque mira que me metieron miedo para venir aquí, bro. ¿Quién te metió miedo? Todo el mundo, todo el mundo. Bueno, la mayoría de la gente. Bueno, ¿cómo te van a... Ten cuidado porque el tipo te va a provocar. Porque el tipo te va a discutir. Porque el tipo... Vamos a hablar de la novela, del ensayo. Vamos a hablar del... Pero yo encontré un argumento. ¿Qué es lo que te voy a poner en este libro? Que te voy a dedicar a este libro. Ay, Padre Nuestro. Pero fue antes de llegar aquí que te lo decían. No, no. Todos los tres días que dije que venía a tu programa. Sí, 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 sí. Pero intelectuales. Los órganos, acuérdense, en la cajita azul. Para donarlos, para donarlos. Pero a mí me provoca... Eso en lugar de atemorizarme... ¿Te gusta? Me excita. Yo dije, no. Ay, viniste excitado. Viní excitado. Viní excitado, bro. Qué bonito. Qué dato más bonito. Porque eso es otra cosa. Nos han dejado. ¿Pero eres mono alfa de la manada o has venido con un manisito? No, yo soy estándar. Yo estoy en el medio de... Eres tribu, eres tribu. Dios mío. Qué bien, qué bien. No, que te decía que... Yo siempre he reparado que donde haya vocación de justicia, verdadera, vocación sincera, aunque sea histérica, fíjate. Yo tuve una vez, no te voy a decir el nombre, pero por un problema de piedad. Piedad política que hay que tener también con los enemigos. Para que los enemigos sepan que somos superiores a ellos. Con una persona del gobierno cubano, que yo le dije, mira, dijo que nuestra generación había traicionado ese proyecto, ¿no? Le dije, no, no. Nosotros no hemos traicionado a nadie. Nosotros hemos sido congruentes con nosotros mismos, que es diferente. O sea, hemos buscado una voz superior, hemos entendido una narrativa diferente a la de ustedes y estamos haciendo otro modelo de nación en lo virtual. Esto es hacer nación en lo virtual. A mí me gusta de ti que tú incluso el margen de error que abres, el riesgo que corres, tiene profundamente una vocación de justicia. Y la vocación de justicia perdona incluso los pecados. Eso es algo de la sabiduría más antigua. O sea, porque hay una fuerza organizadora detrás. Hay una fuerza de progreso que tú estás buscando, incluso a través de equívocos. Eso es algo que hay que rescatar. Yo siempre digo, caballero, se lo venía diciendo. Es que nadie tiene. La verdad. Ni la verdad. Exacto. Y para hacer esto hay que equivocarse. Ensayo-error. Hay que criticar, hay que volver, hay que empezar otra vez el camino, hay que retornar y volver a empezar. Si existiera el manual ya seríamos libres. Ahora, hay un modelo progresista de fondo. Hay la voluntad de que las cosas cambien y mejoren, de que las cosas se reorganicen. Entonces yo le apuesto a eso en todo momento. Sí, claro. Y eso lo hacen los valientes. Este libro habla de eso, de los locos que construyen la historia, de los locos que construyen una historia superior, no de los que incineran la historia, que es otro tipo de locura. Este es el loco catatónico ese, que como te digo, que entra cortando cabezas y no deja, se termina desgollando a sí mismo. Fue lo que le pasó al iluminismo francés. O sea, Robert Pierre termina siendo desgollado, todos esos grandes filósofos pasaron las de Caín. Entonces yo le decía a mi amigo en el camino, brother, mira, hay que tener cuidado con lo que uno, con el santo que uno quita y con el santo que restituye al que tú quitas, quien ocupa el lugar sagrado. Eso es lo que hay que tener cuidado. Porque sí, estamos pidiendo cambio para Cuba, pero yo siempre advierto. Y tenemos claro qué queremos poner ahí. Esa es la gran pregunta. Yo creo que el pueblo tiene que ponerse ellos primero. Exacto. Yo creo que el cambio tiene que venir de mentalidad. O sea, el caudillismo, eso para fuera. Históricamente, hemos tenido como... El mono alfa que nos viola. Como nación. Y no, pero es que nosotros también, los cubanos, somos muy caudillistas. Y no te hablo de los nacidos después de la revolución, te hablo de la tribu, desde Yara, desde la fundación. Desde Yara y Baconao. Es verdad. Tú sabes, siempre hemos tenido vocación por esa imagen, ese caudillo, ese líder. El mesía. Seguir la voz, seguir la guía. ¿Quién nos guía? ¿Quién nos va a decir? Claro. No vamos a ser libres porque no tenemos a nadie que nos diga. Entonces, tiene usted, tiene su ansia de libertad, tiene sus ganas de prosperar. Eso es lo que hay que poner en primer lugar, ¿no? Es lo que creo yo. Claro. Tenemos que cambiar desde la base. Sí, totalmente. Y eso habla este libro porque, por ejemplo, hay una condena injusta con todos los modelos que no son excesivamente racionales de transformación de una sociedad. Por ejemplo, José Martí. No, es que José Martí era un poeta. Te dicen así como si fuera un estigma. Le digo, no, gracias a que fue un poeta pudo previsualizar el monopolio de los militares sobre la nación, que era su discusión con Maceo y con Gómez. La discusión en la mejorana que se han dicho diez mil disparates se centró en que el gobierno tiene que ser un gobierno civil y electo democráticamente. Incluso Martí, a quien José Maceo desde que entra entrando en la mejorana dice, ahí viene nuestro presidente y lo caiga en el hombro porque Martí era muy chiquito y José Maceo era gigante y lo caiga en el hombro delante de la tropa. Maceo y Gómez están viendo eso desde el portal de la hacienda y dijeron, ¿qué coño es esto? Este tipo va a terminar de presidente. Martí entra y le dice a la tropa, yo no soy el presidente, yo soy el líder del partido revolucionario cubano. Es diferente. El presidente hay que hacerlo con la urna. Claro, hay que elegirlo. Hay que elegirlo. Y le dice adentro Maceo y Gómez esa famosa frase de la carta, un país no se dirige como se dirige un campamento. Nuestro país está siendo dirigido hace 50 años como un campamento. Como un campamento de guerrilleros. O sea, Martí tuvo la visión de futuro como poeta que no ha tenido Fidel como prosaico. Porque esa es la diferencia entre ver la vida como una poesía y verla como una prosa. Ahí es donde yo creo que a veces el exceso de racionalismo nos hace legitimar cosas que no son tan elogiables. Y de eso habla esto. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Y crees que que todos estos problemas que tenemos históricos, eso que acabas de contar de Martí, el ego, el protagonismo, crees que eso también es algo que tenemos que erradicar, que cambiar, que moderar, que modificar. Porque lo hemos tenido históricamente también. Es que hay un hay un arquetipo de la condición tribal primigenia del mundo que necesitamos un cacique. Pero es que estamos todavía nosotros detenidos en ese momento. Pero demasiado atrás. Mientras otras otras sociedades han evolucionado, nosotros seguimos pensando que tiene que tener la más grande el alfa de la manada. La falocracia. La falocracia. O sea, incluso yo te diría más, brother, hay un periodo anterior a todo esto que es el gobierno de las mujeres. Estamos regresando ahí. Lo que estamos empezando a ensoñar es la posibilidad del matriarcado matrístico comunista. Fíjate, el término comunista ha sido uno de los términos más maltratados por el modelo dominante para meterle miedo a la gente con volver al poder de las mujeres en torno a un fuego común, que es lo que significa comunismo. Como compañero, que es una palabra cristiana, la secuestró la izquierda y la convirtió en otra cosa. Compañero es compartir el pan. Esto es ser compañero. Entonces, te van deformando el lenguaje, te van monopolizando el lenguaje, lo van redireccionando y te van estigmatizando palabras. Y te van robando la riqueza. Para que nosotros compitamos, no cooperemos. Y es una manera de gobernar. Y ha sido la manera del alfa dividir y vencerás Maquiavelo, su libro esencial en la cárcel de Fidel, Maykamp de Hitler. Si te pones a ver la bibliografía que él leía, era egoica, totalmente egoica. Y era el agua a mi molino, todo a mi bolsillo, control absoluto, estadocentrismo, totalitarismo, absolutismo. El otro día... Pero ¿cómo no vieron eso? ¿Cómo no vieron eso venir? Los que lo adoraron, lo idealizaron, lo convirtieron en el personaje que después tuvimos que sufrir millones de cubanos. ¿Cómo es que no lo vieron venir? ¿Cómo es que los filósofos, los estudiosos, los intelectuales, toda esa gente fue absorbida, toda esa gente fue seducida, violada por este tipo? Entonces nadie lo vio, nadie lo ve venir como nadie, ninguno, hay un solo intelectual ahora mismo que pueda levantarse y decir dentro de Cuba tenemos que pensar de esta manera, vamos a ayudarnos a pensar de esta otra. O sea, no sirve el intelecto, no sirve nada allí. Ahí la gente está en el medio de una selva y los intelectuales se creen superiores y los intelectuales ven por encima del hombre, pero tienen la misma hambre, la misma situación higiénica, tienen todos los mismos, pero ellos se trepan en el balcón del intelecto y desde allí ven pasar a la chuma churrosa. A lo mejor hay una sutileza en los beneficios, no es la misma hambre, es hambre también pero con algunas prebendas que es lo que maneja el sistema. ¿Pero tú crees que le dan prebendas? Sí, porque si tú puedes viajar, si tú puedes ganar en dólares afuera, si tú puedes tener tu dinero. ¿Pero esos cuántos son de esos? Es lo que hace el poder, es una élite. Son mínimos los que hay. Yo conozco mucha gente intelectual, estudiosa, pensadora, maravillosa dentro de Cuba que está muriendo con una polilla en una biblioteca sin libros, muriendo de hambre literalmente, vive rodeado de papeles, de mugre, no tiene vida y sin embargo no son, esa gente no son capaces de decir voy a poner mi vida, esta mierda que me ha tocado vivir en función de conseguir algo, conseguir a que la gente despierte, por ejemplo. Claro. Mira, Fidel era un hombre napoleónico, cuando tú estudias la personalidad de Fidel, este señor que te estaba recomendando, que aprovecho para recomendarlo, Servando González, un libro que se llama Fidel, la CIA, el Bogotazo y el Nuevo Orden Mundial, es una investigación muy profunda, este hombre era el que revisaba los libros de Moreno Fraginal, quien fuera mi maestro de historia de Cuba. Fidel era fanático de Napoleón, tan así que cuando a Fidel le limpian la mesa presidencial de su buro que va a ocupar en Palacio, de lo que tenía Batista ahí, que lo dejó todo organizado, porque Batista no tuvo tiempo de recoger su mesa, que se va de Tropicana para... Fidel deja el busto de Napoleón, que tenía Batista, y Batista también era napoleónico. Acuérdate que la historia de Cuba está bendecida por las guerras napoleónicas, porque el azúcar se pone al precio del oro, entonces esa guerra nos combinó, ahí se vendió melaza, azúcar, miel, tabaco, todos los productos que producían. Entonces la economía creció con esta guerra. Por eso es que tenemos el museo napoleónico más grande, que lo hizo Julio Lobo, que es el que está detrás de la universidad, que era una de sus casas, porque la burguesía cubana empieza a comprar todas estas reliquias y toda esta... En agradecimiento. En agradecimiento y en adoración a Napoleón. Fidel entra en ese paquete, igual que Batista. Y Napoleón tenía una tesis fundamental que yo creo que se cumple en todos ellos. Los seres humanos defienden más sus intereses que sus derechos. Eso Napoleón lo tenía clarísimo. Y otra tesis, no es el poder, es la impresión del poder que tú inculcas en la gente. Eso lo decía Napoleón, porque Napoleón llegó un momento en que lo que tenía eran niños peleando y los generales le decían... Bueno, de hecho, él era chiquitico, era un tipo que no le decía. Y cuando se montaba en el caballo parecía un gigante. Daba la impresión de una grandeza que no tenía. De hecho, se pone aquel traje rojo para ser más changó. O sea, mira cómo trabaja lo simbólico. Napoleón, dicho sea de paso, que dicen que era un hombre que no estaba bien proporcionado. También, era un mono estándar. Y que José... No, peor que estándar. Peor, chiquitito. Y decía Josefina que era eyaculador precoz. Ay, pobrecito. Por eso salía con tantas ganas a hacer guerra y cosas. Exactamente. Por eso tenía que conquistar el mundo para sacarse esa ilustración. el poder. Entonces, todos estos sentimientos primarios son sublimaciones de insatisfacciones o castraciones freudianas. Fidel tiene muchas cosas de esto. Fidel es un hijo bastardo. Fidel es un tipo que no reconoce mujeres a ese nivel. Que no reconoce hijos. No reconoce hijos. No tiene concepto de familia. Sentía la vergüenza que pensaba que su madre era una puta. Una serie de cosas que tú dices. El mundo interior de ese tipo era un infierno. Entonces, al tú creer todas estas divisas, tú educas a una nación a partir de esos preceptos. ¿Y qué pasa? Hay un libro de Carlos Marx que se llama El 18 brumario de Luis Bonaparte que también viene un análisis de toda esa conciencia napoleónica. Y ahí Marx critica las revoluciones de izquierda porque dice todas tratan de echar mano al pasado y construyen sobre la memoria del pasado y descalificando al pasado casi siempre. No pueden tener un proyecto de futuridad donde en lugar de estar reinventando a partir de lo que ya está hecho no voy a tomar una originalidad voy a crear algo nuevo voy a traer mi propio proyecto. Por eso Fidel es un coctel. Entonces, de ese pasado saca provecho de una república viciada una república podrida bueno, está ese libro de la república de abogados y doctores y saca provecho de toda esa cosa dictatorial de Batista. Batista mató mucha gente muchos universitarios Batista fue despiadado fue golpista rompió la constitución manipuló a la nación igual que provocó un gran desarrollo económico de la nación tiene esas dos caras Batista. Entonces, él aprovecha y se monta sobre la cresta de esa ola de un odio colectivo por eso tú dices nadie lo vio es que la gente venía de un hastío con Batista y venía de un hastío con Machado acuérdate que veníamos de dos grandes dictadores entonces creyeron que este hombre era Robin Hood y este hombre hizo la gran teatralidad simbólica que ha hecho Napoleón que ha hecho Hitler que han hecho todos los grandes y también lo ayudaron y también lo ayudó la CIA Rockefeller New York Time Playboy el Consomor o sea miles de aliados los grandes los grandes influencers de la época por decirlo de alguna manera se alinearon a él y construyeron esa imagen de ídolo superhéroe un superhéroe moderno fíjate si es contradictorio que tú dices ¿cómo es que este tipo estuvo en casi todos los números de Playboy durante 30 años? o sea que guerrillero que insurgente que además le está arrebatando un país a los Estados Unidos ha logrado hacer esa revolución con una carabina y con 12 hombres en una montaña o sea ganándole un ejército de 70 mil militares o sea eso está sospechoso bro sospechoso no no eso no y tiene muchas mentiras que son fáciles de detectar por ejemplo eso que conocemos como Radio Reverde que te lo mostraban como una arria de mulo con cuatro aparaticos caminando no Radio Reverde salía de la base de Guantánamo y se transmitía al mundo de la base de Guantánamo y la gente creía que era una antenita hoy por hoy tú no puedes transmitir desde una antenita en un burro hoy que hay que han pasado 70 años hoy que hay internet exacto vete a medio de la sierra y transmite de ahí y no vas a poder entonces cuando tú empiezas a cazar todos esos gazapos tú dices coño esto es un teatro lo que me han vendido completamente o sea igual que toda esa guerra de Playa Girón y la victoria contra el imperador eso es una mascarada claro la épica es una épica cuestionable igual que la épica en África o sea sabemos que estaba cuidando los pozos lo de Cuito Conavale exacto te acuerdas aquello que se decían porque es que también hemos sido un pueblo también muy fértil para la mierda y la telenovela para la telenovela somos muy telenovelescos entonces aquello de Fidel aquella anécdota de Fidel dirigiendo Cuito Conavale por teléfono con un mapa de lana un tipo jugando a los soldaditos a los soldaditos de plomo mueran así un tipo que se perdió ahora suba a esta loma el cerro no sé qué ay por favor ay por favor por favor por favor pero es que también coño como pueblo nos hemos nos hemos dedicado a cualquier cosa en vez de analizar y decir a ver que es que esto porque se nos ha venido encima toda una destrucción que se ve venir porque la viste tú en tu época la vi yo en la mía la han visto mis abuelos la han visto mis padres se ha visto venir siempre y entonces no hemos sido una nación que nos detengamos un momento a decir a ver esa destrucción que vemos venir tenemos que pararla no somos una nación de la resignación ay qué malo eso que viene imagínate tú qué vamos a hacer eso yo no lo conozco en ninguna parte bueno los españoles los españoles ven lo que se les avecina y están allí dando la guerra claro y hay unos más y unos menos y hay miles de problemas en la sociedad española pero ahí ellos están echando la batalla que se yo la propia Venezuela cuántas veces han salido a la calle cuántas veces han hecho cuántas veces ahora mismo tienen la opción de María Corina de todo esto o sea que sigue la sociedad jugando por desprenderse de la desgracia nosotros somos una nación resignada bueno ahí pasa una cosa y es una estrategia dominante muy importante y es que cuando tú sometes a un a una comunidad a la sobrevivencia a la aplicación de modo sobreviviente a la miseria exacto esa persona no logra el pensamiento trascendente nunca no accede al otro nivel que viene el modo sobreviviente es psicológico es estar aquí y estar pensando en tragarme todo esto déjame comer hoy porque no sé si voy a poder comer en la tarde el instinto animal de llevarte a la mínima expresión a lo más salvaje exacto entonces no hay un pensamiento trascendente ni siquiera en la clase ilustrada porque hasta la clase ilustrada va a los eventos echarse el sándwich en el bolsillo es una cosa penosa entonces no tenemos ese pensamiento de que tú hablas que si tuvimos a principios de la revolución porque quedó esa secuela de todo un pensamiento que veníamos de dictadura asesinato todo lo que lo que sabemos que ocurrió pero había una sociedad pero había un Fernando sí había un Jorge Mañá pero había había un crecimiento había autopista había represa había alcantarillado o sea había un mundo la gente se podía sentar a decir coño que malo batista coño machado una mierda coño frío socarrá no me gustó o tendría que volver lo que sea la gente tenía tiempo de ser un ser humano esto que somos ahora básicamente una manada es una manada una manada de animales rabiosos que son capaces de comérselos los unos a los otros lo que se está viendo en la sociedad es que es antropofágico nosotros tenemos un arquetipo antropofágico recuérdate que el primer imperio que controla Cuba es el caníbal los caribes los caribes comían a los taínos y a los guanabatabellas a todos esos son los mis preferidos los guanabatabellas una gente que es una tribu que nace con ese nombre guanabatabellas ya está condenada a que se la mima a que se la ya eso es que los emparen claro entonces nosotros tenemos esa cultura que además tiene que ver fíjate que en la teoría compleja yo descubrí una tesis muy importante y es que hay dos modelos sociales no existen más incluso eso viene de la física cuántica y de la biología molecular y esta gente han empezado a extrapolar todo este conocimiento al mundo social ellos dicen de que hay sociedades que crecen porque son sistemas abiertos que todo el tiempo están chupando y tomando de cualquier cosa de todas partes y se reactivan constantemente y hay una necesidad de crecimiento y hay sistemas cerrados como es la revolución cubana que hizo de la isla una segunda cápsula aislada plaza sitiada numantina victimizada el gran imperio que me quiere ocupar el malo que nos quiere matar el dinosaurio contra los migas David contra Goliat fíjate todos los mitos a los que Fidel recurre es minimizar pero además con un aquípinguismo que es una categoría que yo he inventado para entenderlo porque primero se hundirá la isla en el mar y todo es aniquilación todo es sacrificio patria o muerte entonces hay una construcción hay un lavado de cerebro hay una inyección adoctrinante de mensajes que te entran por debajo y también de va a quitarte toda esperanza toda refulgencia toda no vuelas porque estás reptando para sobrevivir para poder hacer vamos a tener que acabar con el imperio o sea una cosa imposible tenemos que aniquilar a Estados Unidos para nosotros poder resurgir entonces te estás condenando a la nada y estos sistemas cerrados que es lo que hacen como no pueden chupar energía de afuera chupan la energía de adentro y cual es la energía de adentro el pueblo que es lo que es una nación yo se lo digo a la gente no confundamos más ese gobierno con la nación eso es un gobierno temporal que ha ocupado un estado que es una matriósca pequeña dentro de una nación que es lo grande la nación es su historia sus tradiciones sus costumbres a esa nación es la que yo le hablo a ver si se levanta si resurge cuando dices gobierno cubano no te suena un desgobierno no te suena contradictorio si es un desgobierno no administra no sabe hacer nada no provee ya no hablo yo de desarrollo no produce nada coño lo básico si tú estás robando si tú estás gastando 6 mil millones de dólares en la pandemia para construir los super hoteles coño coge mil millones y hazle un odee al sistema sanitario pero es que no le importa no hay sensibilidad no hay empatía pero es que te das cuenta que no les importa no les importa ellos su ideal es acabar con ese pueblo o sea toda esa churre tendría que morir exacto y ellos quedarse en una isla solo con los elegidos y repoblar eso de acuerdo a tú sabes los ciberroquefellers la gente como una la isla de Einstein ¿no? porque básicamente eso es es una isla de pedófilos sí, sí es verdad es como refundar ¿no? vamos a acabar con todos estos monos que se mueran todos y vamos entonces nosotros superiormente a elegir una raza claro es lo que se ve porque no tiene sentido que la gente no tenga comida que la gente no tenga hospitales que la gente no tenga calle que la gente no tenga casas que la gente la gente no tiene nada pero además ¿cómo tú me puedes explicar? porque a lo mejor tú en tu en tu brillantez puedes explicarlo de manera entendible ¿cómo tú puedes explicar que la gente que no tiene casa que tiene miedo que se le caiga el techo en la madrugada en una cuartería que le maten los niños y a los viejos ve con naturalidad que en la esquina se está haciendo un hotel que va a ser soñado se para admirarlo y todo que lindo el hotel que está lo celebra en la esquina ay Dios mío eso sí va a ser un sueño a ver si podemos entrar cuando esté ¿cómo tú explicas eso? ¿qué somos? hay un principio de servidumbre que han estudiado muchos filósofos como decía Hitler decía las masas son como las mujeres se someten gustosas a la fuerza esa es la tesis de Meikam y eso lo aprendió Fidel él dijo esta gente es con la bota en la cara sin consideración ahora fíjate que cosa más curiosa porque a veces nosotros decimos la revolución cubana no hay que descomponer las distintas etapas para entender cada momento Fidel que era un psicópata tenía muy claro que para él levantar toda su estrategia mercadológica de vender eso como el paraíso posible recobrado ¿no? la construcción de la nueva era y toda esa historia él tenía que vender una mercadotecnia de un contrato social al estilo Rousseau ¿no? donde el estado paternalista se ocupa de tenerte garantizado una serie de cosas educación y es verdad que dio educación en una época salud es verdad que dio salud en una época deporte es verdad no faltaba tanto la corriente había un estándar de alimentación bastante básico que llegó a decir Naciones Unidas que estábamos en los parámetros medios altos del mundo o sea Fidel cumplía con una agenda de contrato social porque era una vidriera de marketing lo que quería vender exacto estos no ya estos se cagaron Raúl se cagó en todo eso y Canel peor todavía pero yo creo que a Fidel le tocó ya es lo que yo he dicho muchas veces también en el programa le tocó la grandeza de la república a nivel económico exacto le tocaron los fondos las reservas porque ese cuento de que Batista se lo llevó todo se lo robó todo eso es mentira Batista puede ser que te haya agarrado de la gaveta un fajo de billete que tenía pero dejó los bancos vacíos me decían a mí cuando niño Batista se lo llevó todo todo yo le decía yo era un niño yo le decía pero y en qué se fue Batista no en un avión pero y todo cabía en un avión y yo era un niño mi abuela me decía bueno no preguntes más no preguntes más porque es así yo decía el oro los lingotes a mí me decían Batista se llevó los lingotes de oro en un avión no puede se cae el avión señores es que lógica elemental la historia que nos han contado es una paparruchada es horrible es que no nos damos cuenta no hemos querido darnos cuenta hemos querido comprar esa historia espantosa entonces a Fidel le tocó lo que venía de la república la reserva la productividad la cosa funcional el sistema que funcionaba los centrales que sumaban energía a la red de energía las refinerías tenía refinería ahora ya no hay nada porque toda esa energía extra que llegaba de los ciento y pico centrales todo eso ellos lo desactivaron y ellos se quedaron sin energía extra entonces a Confidel funcionó un poco más en mi visión porque venía había una reserva venía una reserva y la vaca y la teta de la vaca rusa también que eso le dio un input ahí tremendo fíjate que después que se caen los rusos en el 89 se acaba todo no pero el deterioro vino paulatino yo me acuerdo yo me acuerdo por ejemplo que en la esquina de mi casa había un mercadito ruso la palma que vendían de toda la mierda que venía de Rusia y yo iba todos los días cuando venía de la escuela a comprar un peter que valía tres veinte claro un peter así y yo iba allí desde la escuela siempre me iba a la casa dame los tres veinte y yo iba a comprar mi peter eso era como un ritual y yo recuerdo yo tenía siete ocho años nueve años quizás nueve diez años y yo empecé a ver en el mercado aquel que siempre estaba lleno que empezaban a faltar cosas y empezaba a vaciar y me acuerdo la última vez que fui al mercado que fui a comprar el peter que me dijeron no hay peter que lo único que quedaba era una cabeza de puerco al final de todo aquello vacío en un mostrador esa imagen a mi no se me va a olvidar nunca y yo era un niño y yo dije aquí se ha odio todo aquí se acabó todo ya pero mira ese mismo mundo socialista como evoluciona yo he estado en Rusia por ejemplo he estado tres veces en Rusia a mi me llama la atención porque yo digo bueno es verdad que Putin es de vuelta a un zar nos están trayendo de vuelta a un zar nos están trayendo de vuelta también el consomor pero nos están trayendo de vuelta también un cóctel ecléctico una economía mixta porque tú ves el estándar de vida de los rusos y es elevado o sea Rusia es clase media y apuesta por la clase media y Putin es el primero que dice no aquí el segundo hijo lo paga el estado y la primera computadora cuando ese niño empieza la escuela se la regala el estado y te lo criamos escolarmente y académicamente hasta la universidad para que no sea un lumpen un bandolero un ignorante y para que esté también adoctrinado también pero bueno todas las sociedades adoctrinan Harvard adoctrina Massachusetts adoctrina todo el mainstream adoctrina según la ideología pero Harvard adoctrina antiamericana sí sí o sea porque Harvard las universidades en Estados Unidos son las cosas más antiamericanas que tú puedas encontrar yo ahora con el tema este de la campaña tengo personas que se me acercan muchachos que están estudiando en la universidad y me dicen oye sal porque lo que nos falta es ya que nos metan una foto de Mary Angel en el aula exacto entonces es complicado porque fíjate la universidad de La Habana adoctrina en función de la mentira que viven exacto los rusos adoctrinan para conservar esa esa jerarquía pero eso te decía Putin tiene un amor patrio será un loco un psicópata un zar es verdad pero ama pero ama su país y dice a mí nadie va a venir aquí a ocuparme ni a dominarme ni Estados Unidos y hace una alianza con el dragón el oso con el dragón que ellos siempre han tenido no nos vamos a ponernos de acuerdo porque el dragón está haciendo lo mismo tú vas a China y tú ves han sacado cuatrocientos y pico millones de la pobreza o sea esos caballeros son un logro es la población de Estados Unidos más de la población de Estados Unidos a uno le parece que es poco porque bueno China tiene un mil seiscientos creo ¿no? un mil ochocientos pero cuando tú analizas eso a escala macroeconomía mundial están sacando a Brasil y a Estados Unidos de la pobreza o sea es un salto evolutivo Kemi es como decía este ¿cómo se llama? este presidente chino Ten Xiaoping les decía a mí que me importa si el gato es blanco o negro si lo que yo necesito es que se coma ratón y el ratón es el hambre señores esto las revoluciones son producto del hambre esté donde esté no es otra cosa lo que mueve una revolución es hambre si no hay hambre tú no la puedes ni prefabricar entonces podemos decir que la revolución la nueva revolución de los cubanos está a punto de ocurrir está ocurriendo todo lo que estamos viendo son claro saca la cuenta estadística pero es como un preludio son como pequeñas escaramuzas son los pequeños te pregunto el gran la gran revolución pero siempre ha pasado acuérdate que estaba Luis y Mara Antonieta bailando y gozando y drogándose y les estaban diciendo oye esa gente están tomando aquí el tal lugar y están caminando con las hoces y ellos no hacían caso porque ellos creían que eso no iba a alcanzar la envergadura y al otro día estaban en palacio y les estaban arrancando la cabeza o sea así va a pasar claro a nosotros nos falta una interfase nosotros tenemos lo endógeno que es lo de dentro de Cuba hay una lucha civil una guerra civil que tiene que haber entre el pueblo y el estado eso va a pasar en algún momento pero claro eso se dilata por dos factores uno es uno de los países que más militares tiene sobre las armas sobre la tierra tenemos casi tres millones de militares activos inactivos enmascarados tres millones creo que ni Estados Unidos tiene esa cantidad de militares entonces una población de once que tres son militares es muy fácil controlar con una orden sangrienta que se ha dado de vamos contra el pueblo y sabemos y Raúl lo dijo un día que dijo si tenemos que sacrificar una cierta cantidad en aras de defender esta revolución vamos a aniquilar al pueblo como hicieron en la plaza Tiananmen en China eso va a pasar pero también hay otra ecuación que es exógena que fuera de Cuba que es los intereses de nuestros acreedores las personas que son los dueños de la mayoría de los bienes activos de la nación de ese petróleo que hay en aguas profundas de esa información que hay en la inteligencia militar de ese níquel que es uno de los más sutiles que sirve para todas las cosas espaciales del cobalto de la agricultura cubana de todo el esplendor azucarero que volvemos a recuperar del turismo de las playas nosotros no somos ese monocultivo pobre que nos han vendido nosotros somos un país muy rico culturalmente la riqueza que tenemos como ser nacional pero nosotros no lo creemos no lo capitalizamos no lo creemos el pueblo cubano no lo cree aparte de eso han sido muchos años de venderle antes estábamos mal antes estábamos peor no regresaremos a lo de antes no volveremos a la Cuba de los 50 no queremos ojalá volvamos a la Cuba de los 50 exacto que la Cuba de los 50 tenía de todo coño claro ojalá pudiéramos volver a la Cuba de los 50 claro que mañana acabamos aniquilamos a estas ratas y ni siquiera acabando con el comunismo volveremos a la Cuba de los 50 porque la Cuba de los 50 ya no está ya pasó a mi me gusta mucho la teoría de Nelson Machín Viera que es un escritor cubano que vive en Islas Canarias que ha escrito un libro que se llama Las dos cruces de Cuba donde dice Ernesto mire Sinhauer tenía el plan de que todo ese esplendor y toda esa riqueza que había en Cuba viniera para la Florida ese fue el plan o sea tráeme todo eso para acá yo quiero que eso sea mío entonces siembras un dictador como lo sembraron después en Venezuela como lo sembraron con los Kirchner y con Perón en Argentina como lo han hecho con toda América Latina y lo primero que hace el burgués es eso que tú contaste coger sus maletas y marcharse a Estados Unidos o sea que eso es una estrategia de dominación continental eso ha sido siempre así entonces fíjate que cosa más curiosa y quizás es eso entonces siguiendo esa línea de pensamiento que comparte mucha gente mucha gente sí 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 quizás es eso por la razón a la que Estados Unidos tiene algún tipo de acuerdo secreto y deja que las cosas siguen bueno saco una conclusión hay que hacer un algoritmo señores mañana se cae ese gobierno empieza un proceso democrático el 70% de los que estamos aquí en Miami vamos para Cuba todos los que estamos aquí vamos para Cuba a poner nuestra experiencia porque sí tenemos amor somos una generación del globalismo del post ideológica todo lo que tú quieras pero tenemos un amor por esa tierra y toda esta experiencia cultural empresarial política porque todo eso es lo que necesita y le va a dar una riqueza Japón en 5 años Cuba es Japón en 5 años señores yo se lo digo a todo el mundo es que la cultura cubana está en el piso no, no está en el piso está en el piso lo que tú estás viendo en el mainstream que están poniendo la podredumbre pero vete a los circuitos alternos porque toda la cantidad de músicos artistas teatrólogos escritores danzantes lo que se te ocurra científicos deportistas mira cuántos deportistas tenemos en las grandes ligas señores y en el bolseo profesional y en la UFC y en el atletismo compitiendo por otros países o sea estamos en un momento altísimo como nación no como estado estamos en la ruina del estado y entre otras cosas porque en ese plan fíjate que plan más estratégico como yo debilito a ese país doblemente para que no me vuelva a resurgir de la ceniza me traigo a la oligarquía financiera y empresarial para acá la secuestro y le meto un marco político y jurídico para que no pueda seguir invirtiendo allá y esto es Miami señores Fidel se queda sin un brazo y es el brazo empresarial el brazo financiero el brazo de la experiencia de generar riqueza por eso ellos engendran por pobreza porque si está la refinería que dejó Batista pero quien la sabe operar quien la sabe administrar y nadie no hay pieza de repuesto no hay gente que haga los deals internacionales entonces yo creo que hay un eslabón perdido que no estamos mencionando en el estancamiento de Cuba que es que nuestros acreedores por ejemplo Raúl Castro le ha vendido la deuda de Cuba una gran parte de la deuda de Cuba a los chinos los bonos de deuda igual que se las ha vendido Estados Unidos China tiene creo que el 28% de la deuda externa de Estados Unidos eso es un negocio financiero internacional porque eso es un seguro de dinero muy grande que tú tienes ahí que si en un momento tú como nación dices me tienes que devolver o pagar porque me estás incumpliendo yo voy sobre tus activos entonces China tiene la potestad en un momento de decirle a Raúl oye todos los callos estos son míos isla de Pina es mío te quito Pina de Río que tiene tabaco y tú te vas a quedar con el otro pedazo aquí voy a poner la bandera china con algunas cositas de martillo para que el pueblo se someta eso es lo que lo que está trabando el dominio igual están los rusos porque Putin ha metido dinero y dinero y ve que no le devuelven Putin está tratando de cubrir gastos con manadas de turistas rusos que son los que están manteniendo el turismo en Cuba que es como las vacaciones de sus obreros te portaste bien hiciste bien las cosas vete al paraíso caribeño porque ese es el imaginario que tiene el ruso Caribe palmera mujeres música ron fiesta pachanga tabaco ese es el imaginario que además es un imaginario de la república que este utiliza la mercadotecnia turística pero no la utiliza en otro tipo de mercadotecnia como la política porque entonces la otra es los barbudos los 60 los hippies fíjate como trabajaron esa mercadotecnia incluso tipos vistosos bellísimos con barba pelo largo unos uniformes fornidos con collares de brujería que era una mezcla de Morrison con Jenny Hopling con Jesucristo es una mercadotecnia perfecta eran los Jesucristos paganos claro y después esos mismos hippies te das cuenta que no son hippies porque cierran y bloquean la entrada de la información de la revolución beat vuelvo a mi libro la revolución más importante que ha tenido el siglo XX señores es la revolución beat y estuvo en este país de la ciudadanía como me dijiste al principio de la gente sin liderazgo ideológico plural ecléctica libertad del cuerpo peace and love música arte cultura expresividad libertinaje sexualidad eros descontrolados droga expansión de la conciencia todo el avance tecnológico esto se debe a esa revolución señor a todos esos viajes de LCD y a toda la locura no todo eso todo eso lo vieron ahí lo vieron ahí rompió los paradigmas de la sociedad del momento claro el 60 los 60 y él no dejó entrar eso en Cuba por eso prohíbe a los Beatles por eso prohíbe el rock and roll esas conductas el bispresleano ya te lo está diciendo o sea que él aprovecha de esa riqueza la parte que le conviene la otra la desecha y la manda para acá y se queda se da un tiro en la pierna porque se queda desprovisto de inteligencia empresarial incluso inteligencia política porque las relaciones exteriores de Cuba fíjate que se faja con el Vaticano tú no te puedes bajar en el mundo en la era cristiana usted no se puede bajar con el Vaticano eso es uno de los centros poderes mundiales si Obama hace pleitesía si Kissinger hace pleitesía si los chinos hacen pleitesía si Putin es porque ahí hay un poder señor usted no puede cerrarle la puerta a esa gente y cerrarle la iglesia fíjate que yo lo dije en una entrevista el otro día que parecía un loco pero él lo sometió a la fuerza a la fuerza a la fuerza o sea hay que si hay que reconocer algo es que él doblegó los poderes más grandes a sus pies como Napoleón él hizo lo que le salió él hizo lo que le salió de los verocos votó las monjas cerró los conventos patió los curas arrancó a Cristo el corazón de la gente los metió en la OMAC a los religiosos los metió en los campos de concentración pero además después le puso los carteles en la casa de esta es tu casa Fidelio así mismo como para decir aquí no entra Cristo porque estoy yo tú sabes quién está inspirado eso en una tradición que había en la Inglaterra victoriana donde la gente cuando se iba a casar le decía al rey su majestad esta es su casa aquí está mi mujer virgen vengan a desvigarla y es la frase fuck you es la síntesis de esas tres palabras en inglés que ahora no recuerdo para eso porque estaban como copulando no y le estaba diciendo al rey estamos a su disposición venga a romper a mi mujer para que sea divinizada de alguna manera fíjate tú y eso en el socialismo agarró otra nomenclatura y entonces Fidelio esta es tu casa o sea nosotros estamos llenos de clonaciones modelos esquemas traídos de muchas tradiciones culturas pero que casi todas son monárquicas dictatoriales incluso hasta nuestra sacarocracia que era llena de delincuentes que compraron los títulos de nobleza por eso tú decías que la historia está cabrona o sea cuando tú ves ese siglo XIX todos esos bandoleros que se robaron ese país también claro hicieron un mundo empresarial porque hicieron esas industrias del tabaco de la caña de la melaza del ronde eran bandoleros productivos productivos luego nos cayeron los bandoleros productivos yo prefiero te voy a decir si me dan el coger prefiero los bandoleros productivos los bandoleros que reparten y que pasen que apuestan por el crecimiento claro porque de estar entre los guanacabeyes y los aztecas prefiero estar con los aztecas coño que tenían la pirámide de los calentarios un imperio tú que vives en México ahora tú cuando vas a visitar esos monumentos esa historia azteca maya azteca es imponente pero no dices caballero y nosotros con el fango todavía cuando llegó Colón nosotros haciendo una cazuelita descubrí descubrí cazuela fango fuego cazuela y allá ya había calendarios claro cuando tú ves eso las arquitecturas las arquitecturas las tenían que comer no es que hasta incluso esto no se dice mucho pero hasta el morro y la cabaña que son las las fortalezas más grandes que construyó España fuera de su territorio están en Cuba y son esas fortalezas la construyeron los mayas tuvieron que llevar mano de obra maya porque era de una magnitud que los negros no sabían solamente una cultura con esa tradición arquitectónica podía hacerlo porque esa gente no tenían la rueda no tenían el caballo y mira lo que hacían o sea por eso yo vivo en México también y por una cuestión de que a mí me gustan las alteridades es lo que te dije al principio por eso voto voten por Otago las señoras ahí está yo creo en la alteridad yo creo en la diferencia entonces yo digo entre La Habana y Miami hay una tercera opción que es México que es México terceras orillas yo no estoy ni con La Habana ni con Miami de verdad eso lo declaro aquí señores no entiendo ninguna de las dos locuras para mí son dos esquizofrenias peleándose yo estoy en un lugar neutral que puedo ver 360 grados sí pero en el lugar neutral ese también la dictadura no eso está tremendo tiene mucho tiene mucho accionar ahora ha habido una caída la democracia mexicana está en un alto riesgo y está penetrada por la inteligencia militar cubana como nunca como nunca una cosa de loco a ti en México no te han perseguido no te han molestado porque además es muy violento me han advertido mucho me han advertido y se me han acercado y me han dicho oye ten cuidado baja la intensidad deje el ataque desencárnate pero por guanos te llaman como ha sido por ejemplo uno que me encontré una vez en el mamarrumba tomándome una cerveza en la barra como tú estás fundora y me dijo ya brode baja la picheo con el tipo baja la picheo con Fidel ya ¿por qué? si tú tienes familia en Cuba y te la cantan así que tú dices oh o cuando vas a la isla de momento pero cuando tú oyes eso no te das cuenta de por qué hay que matarlo sí claro porque volviendo un poquito un poquito al punto inicial ¿no? en el que tú decías estamos como en las esquizofrenias y no encontramos la manera de llegar ¿no? cuando tú estás tomando una cerveza en el país donde tú vives porque decidiste vivir allí porque es el lugar donde te va bien donde te sale tu conectar perdóname el francés y que tú te estés tomando un café una cerveza y venga un esbirro un tipo que no sabe ni lo que está defendiendo porque es un muchacho adoctrinado que le han comido la cabeza de niño que es un gracias a Fidel una cosa de esas una nomenclatura un tipo de laboratorio básico que yo le he tenido que decir brother tú quieres hablar de tu país tú quieres hablar de tu tradición de tu cultura de tus grandes hombres de lo grandes que somos como nación tú quieres que hablemos de eso para que tú entiendas lo que te has perdido la parte de la película porque además el tipo era mulato y le dije tú no sabes que tú haciendo esto al primero que le estás haciendo una gran ofensa a la memoria del hombre más grande que ha tenido la cultura negra de tu país que era Antonio Maceo que era una bola de cojones no era un cobarde es que necesitamos dame un cafecito necesitamos otro Maceo porque Maceo lo decía Maceo no soportaba la injusticia porque decía la vileza que demuestra el abusador es porque es un espíritu envilecido que es cobarde el asesino y el abusador es cobarde entonces se ensaña con el débil y Maceo lo decía porque no vienen conmigo que vengan cuando Maceo le hacían esas cosas una muralla quien se iba a meter con Maceo y eso es lo que necesitamos en ese país pero cuando te pasó esto no saliste de tu de tu intelectualidad y dijiste a este tipo habría que matarlo habría que arrastrarlo por las calles mexicanas mira yo no te dio el maya el aspeca de sacarle el corazón y comértelo porque a mí me pasa eso con los comunistas con Dora esa es la primera yo soy yo estoy en contra de la violencia yo creo que la violencia si yo te doy una galleta tú no me vas a responder con una rosa yo entiendo que la violencia engendra violencia y nos metemos en un ciclo diabólico con el que no vamos a salir esa es la primera reacción porque yo también tengo este instinto de barricada y este instinto animal y yo también tengo esos arquetipos de monos en la tribu y entonces yo miro al tipo primero desde mi condición de barrio cuando él me está hablando del código de barrio yo nacco en la auto me crié en Alamar me eduqué en las becas mentalidad carcelaria y te miraste y le dijiste que es pingo no no yo no llegué a eso en el medio de México pero en mi digamos que en mi análisis predictivo de la situación yo dije coño yo voy a terminar en una bronca con este tipo aquí este tipo me está llevando a un límite eso es lo que quieren eso es lo que quieren entonces ahí me cayó José Martí la anécdota famosa de Martí de los dos tipos que lo envenenan en Tampa y cuando agarran a los dos locos que envenenan a Martí que eran cubanos malos cubanos vienen y le dicen al apóstol que está agonizando prácticamente en la cama porque se salvó de milagro de ese envenenamiento le dice Martí tenemos aquí a los dos tipos que te envenenaron los matamos y Martí dijo no tráemelo yo quiero hablar con ellos y Martí siente aquellos dos hombres y aquellos dos hombres mueren en la gesta independentista cubana peleando por la independencia de Cuba los avergüenza les hace un obdey de conciencia y eso fue lo que hice con el tipo como yo vi que era un mulato y que era un tipo fornido y que era un tipo militar le dije mira te voy a hablar de tu cultura militar que tú deberías aprender no de la que estás ejecutando aprende de Maceo que era un militar de academia que era un ilustrado que hablaba francés que recitaba de memoria a Víctor Hugo ¿entiendes? que era un hombre que tenía un historiador al lado para que contara esa gesta que era un corporativista porque Maceo dirigió centrales azucareros en Costa Rica dirigió una de las de las cuatro delegaciones que construyeron el canal de Panamá las dirigió Maceo o sea con una capacidad constructiva un hombre brillante de su época que decía Martí ustedes saben que Maceo era tartamudo y decía Martí esa frase tan bella tenía tanta virilidad en el brazo como en la mente porque la gente decía no porque era tartamudo porque era lento no es que era demasiado rápido era demasiado rápido el gago es porque trata de hablar más rápido de lo que piensa más rápido entonces yo le empiezo a decir al tipo toda esta serie de cosas y el tipo empieza a cambiar toda su y me dijo coño tú eres un tipo muy interesante y yo lo que estoy haciendo es imantándolo con una cosmovisión de Cuba que él desconoce él no es culpable del todo él es un ingenuo él es un inocente o sea yo no veo del todo pecado ahí yo veo un sujeto víctima de una maniobra que ha sido tremenda ha sido tremenda o sea esto mismo que yo estoy haciendo pero donde está la línea de ser víctima y ser cómplice porque tú también puedes decir tú y yo fuimos víctimas claro en algún momento dijimos no y creímos en ese rompimos hasta aquí hasta aquí llegué hasta aquí no pienso seguir avanzando en este daño a mí mismo cuando se deja de ser cómplice en ese caso un tipo que vive fuera un tipo que viviendo fuera sigue abogando por la esclavitud de los que están dentro y que además se dedica a perseguir y a extorsionar y a impresionar a los que desde fuera abogan para que los de dentro sean libres o sea allí no ves una culpa claro pero bueno mira yo siempre he exaltado la idea de que tú tienes que superar tus circunstancias si tú te dejas abrazar por tus circunstancias si tú dejas que el tsunami te lleve a su remolino tú estás perdido el que sobreviva al tsunami es porque busca una estrategia dentro de esa convulsión no se deja arrastrar locamente por la convulsión yo dije este tipo me va a llevar al abismo le voy a meter un botellazo me va a meter otro amigo vamos a ir presos los dos y voy a tener que fajarme como decía Aristóteles si tú quieres tener un enemigo supéralo y yo sé fíjate que yo se lo dije un día a un coronel de inteligencia militar en Cuba que me dijo oiga bienvenido a su país aquí hay reglas cuando hice la serie cuando estaba haciendo la serie me lo dije aquí hay reglas no se pase de la regla yo le dije no brother yo a ustedes no les tengo miedo les tengo terror yo sé de lo que ustedes son capaces yo no voy a pasar los límites de tu regla yo no estoy tan loco yo sé jugar con el algoritmo entonces yo no me dejo a remolinar por el tsunami yo juego con el tsunami y mi estrategia es salvar a ese hombre ese hombre salió de ahí mejorado su cara cambió su relación conmigo cambió después me lo encontré un par de veces más oye que volaba monstruo vigilándote también no a lo mejor estaba vigilando a otro pero papi yo le metí la semilla le metí el germen de Antonio Maceo en su alma ese hombre está evolucionado y yo provoco un mejoramiento humano tenemos que enterrarlo para que tú dedícate a ponerle la semilla que yo me dedicaré a enterrarlo para que esa semilla florezca tiene que haber una combinación pero yo te digo algo yo sé que en tu seno yo soy yo soy un águila yo sé que hay un hombre amoroso en ti que dice eso como una estrategia de justicia social pero en tu en tu ser profundo yo quisiera que todo fuera amistad y paz exacto pero lo que pasa es que cuando tú vives eso como lo vivimos como lo conocemos tú te das cuenta que están los cubanos que envenenan a Martí tú te das cuenta que están los rayaditos que el ejército español tenía qué sé yo siete mil cubanos siete mil españoles y el ejército era de treinta mil y muchos negros además entiendes entonces cómo 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 acabamos con eso claro ah bueno mira ese es un caso por ejemplo Maceo cuando atrapaba a negros que trabajaban con los voluntarios españoles los fusilaba no tenía piedad no había estado de derecho eso a Martí no le gustaba Martí le decía a mi general hay que procesar hay que crear un estado de derecho hay que hacer un juicio porque no todos son traidores no todos son asesinos hay gente que está ahí sabiendo por qué el hecho de que eran negros claro a él le provocaba una desazón personal porque claro él decía como estos tipos pueden estar apoyando la esclavitud o sea si han sido víctimas pero eso mismo es lo que usan los comunistas por ejemplo que le dicen a los negros opositores como tú vas a ser negro y vas a estar en contra de la revolución que te dio los derechos y no sé qué y no sé cuánto y tacataca 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 si señores si hubiesen sido así no hubiesen existido bolenieve los negros los grandes negros antes de antes de la revolución cubana bueno mira todo es una manipulación y tú te encuentras obviamente en la república un racismo te encuentras una mediocridad una sangre fría pero no significa que todo era así había militares asesinos como los hay ahora como los ha habido siempre como tú encuentras aquí un policía que pasa la regla y mata a George Floyd pero no significa que todos los policías son racistas como lo trataron de vender durante el 2020 que era mi bronca grande aquí yo decía el sistema no es racista porque el sistema racista te condena inmediatamente por tu color de piel no existen leyes que dicen usted tiene los mismos derechos y usted no puede ser discriminado ni por su color ni por su religión ni por su socialidad eso no lo crea un sistema racista tú te encuentras el policía racista que mata al negro por placer o mata al chino o mata al latino por placer pero no significa que todos son racistas hay una estructura democrática que tiene que ver primero los valores democráticos que es una cosa el sentimiento democrático la institucionalidad democrática y el funcionamiento operativo de esa democracia puede fallar algunas cosas de funcionamiento operativo pero si está lo otro siempre hay una tendencia para que se cumpla para terminar mira tengo un regalito de la gente de Comino para nuestros invitados ábrelo por favor para enterarme yo nunca me entero de qué es lo que hay y así vemos cuál es el regalito algo de la campaña es algo de la campaña así ok ahora dice es un ególatra me regaló una foto de él mismo no está bien no soy yo el que la prepara no soy yo el que la prepara fundora por favor tú fuiste actor también en algún momento yo viví en el mundo del teatro pero no tuve la audacia de exponerme nunca a actuar siempre estuviste detrás detrás pero si mis parejas actrices tuve varias viví muchos procesos teatrales estudié actuación también en Elisa ok me hubiera encantado pero me faltó el ego ese plus que tienes que tener de mostrarte tú si eres un actor nato yo soy actor tú deberías actuar yo soy actor bueno tú estás actuando yo era actor pero puedes hacer otros personajes tú estás actuando de otra ola no 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 ya yo he encontrado yo encontré el centro no pero eso es una cosa que la gente a veces lo dice con maldad y es parte de la psicología social eso está en el teatro de Grotowski en un teatro pobre lo dice hay un teatro público y todos somos representantes yo estoy haciendo ahora de Neto Fundora el director de cine escritor pero yo salgo por esa puerta y soy otro claro y la gente quiere que uno sea uno solo uno es una multiplicidad y cuando tú estás aquí haciendo tu show eso no tiene nada que ver con el que tú eres en tu intimidad es otro mundo pero la gente imagina duro es duro yo me acuerdo estar en medio del sexo yo y tú sabes no 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 tú sabes hay un momento tiene que haber un balance tú sabes Fundora porque ay Dios dime que es lo que tú quieres que yo te dé no no tú sabes no 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 pega ahí ahí no pega pero sí hay variedad oye no estamos ¿cómo hacemos una tacita de la campaña una tacita de la campaña para que la tengas y este Trump este es la mejor la mejor pieza para este país es Trump señores es un mal necesario no es un santo pero es un hombre reformista y quiere su país y es un patriota y es un patriota es un patriota es un patriota y yo creo que este país necesita después de esta barbarie que hemos vivido con Biden necesitamos recuperar los valores patrióticos y pasará Trump y vendrán otros pero él está dejando una base de reestructuración de un país que ha estado penetrado ha estado manipulado hay estados profundos detrás del gobierno público haciendo mucho daño y rindiendo incluso provecho para otras naciones en la Cuba futura fundora con estos términos en la Cuba libre en la que idealmente deben convivir todas las ideologías todas las tendencias todas las ramas ¿se tendría que ilegalizar el Partido Comunista? No todo lo contrario yo creo que como dice un filósofo que se llama Bresson que a mí me gusta mucho dice la mejor forma de luchar contra los malos es no parecerse a ellos yo incluiría hasta los terroristas en esa cámara baja y todos tienen que tener un escaño ahí en ese congreso y eso no es darle eso lo hizo Batista papi Batista había conservadores liberales anarquistas católicos había todas las socialistas todas las tendencias ortodoxos porque no es lo que tú dices hay que regresar a ese punto el desarrollo como dice Hegel todo avance es un retorno a un fundamento del pasado el fundamento de nuestro pasado es lo mejor de esas repos pero después de 65 años o ponle 66 para pensar que lo tumbamos el año que viene después de 66 años de sufrimiento de presos políticos de gente muerta de gente huyendo de gente desplazada de gente desterrada no hay una base allí en los crímenes de lesa humanidad para decir esta ideología como hizo Polonia por ejemplo esta ideología que nos ha causado tanta miseria tanta muerte es ilegal en este país bueno mira aprendamos de la iglesia que ha sido la corporación por excelencia del mundo moderno desde la época de los romanos hasta el mundo de hoy y la iglesia hace concilios y los concilios son pactos y no son borrón y cuenta nueva son transiciones ¿para qué? para que no haya no pueda haber amnesia no se puede juzgar por igual a todo el mundo y esos señores que estén ahí hay que encargarse de decirle con la revisión de la nación y con recordar toda esa época hacerlo sentir vergüenza todo el tiempo de lo que hicieron esa es su mea culpa habrá vergüenza si todo el mundo experimenta vergüenza yo creo mira un día mi hermano me dijo que vergüenza para nuestro país que Fidel Castro se haya muerto en la cama ese hombre me decía el cama no existe en este porque Fidel se fue y le dije que no existe Fidel frente al espejo era un derrotado claro y cuando usted habla consigo mismo cuando se abrió la puerta del elevador y apareció aquel viejo cagalitroso haciendo así esa fue la imagen más yo he disfrutado es una sentencia eso a mí cuando yo vi eso yo dije y estás así estás así ya viejo de puta me parece fantástico muérete estaba castigado el diablo y dios lo estaban cagándose arriba y cagándose sangre cagándose toda la mierda que habló durante años exacto entonces yo sí creo que ese exorcismo es necesario no como hizo Cromwell en Inglaterra que dijo bueno voy a acabar con la maraquía voy para arriba y voy a matar a todo el mundo no 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 vamos a dejar algunas cabezas y esas cabezas son ejemplarizantes mira me gusta la teoría de Luis Manuel Otero Alcántara que un día me dijo yo no quiero fusilar a nadie yo quiero abrirle a ese tigre que va a estar acorrala en algún momento una válvula de escape y que se vaya para otro lugar que se aleje de nosotros que se lleve todo ese dinero nosotros vamos a levantar el país de la ceniza pero y por qué que se vaya que se largue tengo que perdonarlo después de que me ha machucado tantos años porque el problema es que te conectas con una energía oscura oye no hay ninguna energía oscura se llama liberación si 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 pero bueno los malos al final de la película no mueren al malo y te mataron a veces pero no muere el malo a veces a veces se tira por el barranco una piedra si es una tragedia muere si es una pieza no se resuelve el conflicto queda una segunda parte eso es lo que tenemos que prever si es una comedia te desternillas de la risa con el malo con el bueno entonces hay distintos finales yo lo que creo si pero después de tanto lágrima tu crees que al final va a hacer una comedia para ellos no no el pueblo quiere sangre eso yo lo tengo ese es el sentimiento primario del instinto de barrigada estamos reproduciendo esto mira la guillotina ahí está la guillotina búscalo 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 yo creo yo creo yo soy partidario yo estoy totalmente en contra del ajuste de cuentas yo estoy totalmente en contra sale a matar comunistas eso yo creo que es regresar hay gente que hay que procesarla regresar regresar pero si hay que condenar gente gente criminal gente que tiene no es ir a matar a la vieja que era militante del partido a esa vieja a lo mejor la vergüenza de vivir en un mundo libre y haber sido parte de la esclavitud de un pueblo que el hecho nada más de que la vieja vaya a comprar cualquier cosa y la gente la mire y dice mira la vieja comunista de cara esta ya va a ser su calvario claro ok pero la gente que tiene crímenes la gente que está torturado tiene que pagar porque a esa gente tenemos que dejarla escapar con el dinero yo entiendo los vamos a buscar los vamos a casar y yo me brindo yo me brindo tú eres sangre o yo me brindo ¿qué sangre tú eres? o negativa cazador bueno yo voy a irles a buscar a donde quiera que estén porque a mí me encantaría encontrar a Mariela Castro una aldea con un pañuelito haciéndose pasar por Mireia y yo llegar y ta 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 y decir Mireia ¿no? vamos te invito a parar de gay vamos vamos para que bailes la mariconga conmigo vamos ¿me entiendes? eso yo eso no me lo voy a perder eso yo lo tengo que vivir que se vayan como alternativa a evitar la masacre de la gente yo si estoy de acuerdo que escapen eso es perfecto pero que hay que buscarlos que hay que casarlos que hay que encontrarlos que hay que regresarle todos los robados al pueblo cubano yo no estoy de acuerdo si yo igual yo creo que el tema de los bienes por ejemplo una forma de castigarlos a ellos que son tan obsesivos con la riqueza pública es despojarlos de esa riqueza a mí si me gustaría que se abrieran casos de investigación y como han hecho algunos presidentes no te voy a decir nombres pero este presidente de México a sus enemigos y a sus adversarios le dijo como único no te meto al bote es que me devuelvas el dinero que te llevaste y eso ha sido otra jambalina eso lo ha hecho Obrador esos miles de miles de millones no estamos hablando de cientos miles y miles de millones los necesito para construir cosas aquí eso es una forma de venganza de un dictador contra otro a lo mejor esa gente hay que decirle ven vas a vivir como una clase medio como un pobre a partir de ahora para que entiendan lo que se sufre veremos que pasa yo creo que la gente tiene que sanar y para que la gente sane tiene que ver caer al que lo oprimió tiene que verlo tiene que verlo padeciendo tiene que verlo morir tiene que verlo llorar tiene que verlo suplicar tiene que verlo porque es que si no la historia se va a repetir y somos un pueblo de memoria corta somos un pueblo que se nos olvida lo malo muy rápido en cuanto conseguimos lo bueno pero mira yo creo que somos un pueblo sabio y voy a descalificar un poco esa idea de que somos cobarde ok el pueblo cubano ha vivido muchas martirologias desde su fundación la primera es la atue no mátame mándame para el cielo pero era dominicano si pero bueno no era cubano en ese momento esas tribus todas iban de isla en isla y muchos cubanos lo hicieron también y después que usen el nombre de una cerveza a veces que mira bien como es que me vas a desarmar que no somos cubanes no no me refiero a lo siguiente hay una sabiduría en no querer poner el muerto porque hay un hartazgo de la martirologia ya la gente se ha dado cuenta cuántos mártires tenemos cuántos próceres tenemos cuánta gente entregó su vida su sangre para nada así se los digo solamente para inspirar a los que tienen una verdadera vocación de progreso y de justicia entonces la gente no quiere poner el muerto y eso hay que entenderlo esa cobardía es una interpretación del pasado porque Cuba es una nación que a pesar de tener siglo y medio cuando muchos dos siglos de historia que es lo que tenemos como nación ha ido de guerra en guerra de apocalipsis en apocalipsis de destrucción en destrucción pero será porque no hemos aprendido no hemos aprendido y repetimos una y otra vez la misma fórmula entonces por eso es que hay que prever que en una Cuba libre ese ciclo se rompa se rompa y se y se enfrente en una nueva vida con con nuevas visiones ahora entendamos una cosa cuando Taola entra en Cuba y Ernesto Fundora entra en Cuba tú y yo aportamos nuestras visiones que van a tener que dialogar con un coro de visiones entonces no hay ningún derecho ni a cuestionar esto es un atrevimiento de mi parte discrepar contigo porque eso lo dice no 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 el filósofo Henderson la filósofa Henderson lo decía decía que como era que ella decía que derecho tenemos a inmiscuirnos en el extravío de los demás o sea fíjate que reflexión más elevada o sea quien tiene derecho a meterse en el equívoco de nadie deja que cada quien haga con su punta ni tiene derecho tampoco a tratar de que se reencuentre déjalo perdido entonces yo creo que lo grande que le viene a Cuba es esa esa osmosis por decirlo de alguna manera esa visión coral de que tenemos que salir de un hombre como tú decías hay que salir de ese patriarca y de una única persona un único ideología un único estado un único pensamiento un único líder una única ley no hay que salir de esa hay que ir a lo plural lo que viene para Cuba es el pluralismo por eso tiene que estar todo el mundo y llegar a un consenso lo que es el concilio ¿no? como hacían los religiosos que está difícil yo lo miraré mira yo lo miraré desde aquí como decía yo miraré desde aquí el concilio dice cabrón infante ay mira como está ay mira fundora ahí tratando de que lo escuchen y no lo quieren oír ay Dios mío grita más fundora que te oigan no yo yo como decía cabrón infante regresaré pero no en el primer avión hay una cosa hay una cosa que a mí sí me preocupa mucho y en la nueva Cuba ¿no? y es que es que tenemos la costumbre de que nos digan cómo pensar cómo actuar hacia dónde dirigirnos cómo ver las cosas y eso cómo lo limpiamos cómo resurgimos cómo creamos una nueva Cuba gente que está acostumbrada a que otros le digan qué hacer cómo lo hacemos mira hay una definición de Hegel de gente que a mí me encanta dice gente es aquella parte del Estado que no sabe qué hacer con su propia vida y que necesita que alguien siempre en toda sociedad hay gente en la democracia hay gente porque aquí hay un Estado paternalista también que subsidia a mucha gente que rescata muchas empresas que quiebran y que le salen mal sus negocios o sea el Estado tiene una función paternalista por su propia naturaleza lo que hay que reducirlo a la mínima expresión para que conviva con un proyecto liberal de empresario libre de empresario privado por eso es que ahora quieren ampliar aquí a ser dependiente del Estado cada vez más gente es lo que están haciendo exacto entonces yo creo que hay que hacer ese balance de poderes en la Cuba de futuro pero estaremos capacitados tendremos cubanos dentro de Cuba hay que preparar a la gente que sean capaces de guiar a otros sin creerse Dios sin creerse en el Mesías y respetando la pluralidad seremos capaces de eso y empieza con nuestro propio ejemplo o sea yo creo que si cada uno de nosotros somos un referente de esa capacidad eso empieza a resonar y mantar a los demás ahora si viene alguien a querer agarrar la batuta y a imponer su modelo ahí se vuelve a quebrar la nación pero es que ese es el modelo que conocemos pero yo pero yo creo que ya también estamos un poco harto de ese padre protector que nos lo da todo que no te lo da todo te da una limosna a cambio de una servidumbre yo creo que la gente aprendió esa lección la gente quiere otras cosas por ejemplo ¿por qué tú ves la efervescencia el entusiasmo y la perversidad que hay con las pymes? porque en el fuero interior de cada quien hay esa ansiedad por tener su pequeño changarro su proyecto privado su economía que le ha sido prohibido exacto entonces hacia allá va la gente la gente quiere probarse la gente va a buscar lo nuevo lo diferente lo raro lo que vivió como una ilusión de paraíso recobrado de uno de los grandes mitos que ha inventado la humanidad que es el sueño americano si tú te pones a ver es uno de los grandes mitos del mundo moderno pensar que tienes todo resuelto aquí que eres una persona feliz porque tienes la mansión el yate el automóvil que sabemos que tampoco esa es la felicidad resuelta bueno pero se parece se parece más tiene más componente yo que he llorado en el sofá de un amigo por no tener casa y he llorado aquí prefiero llorar aquí la tranquilidad de mi hogar yo prefiero no llorar yo prefiero no llorar yo lloro y digo bueno pero esta mata es mía ¿me entiendes? es diferente el fundora por favor pero bueno yo lo que hablo es de un nivel más trascendente aprender a no llorar o aprender a llorar felizmente te lo dejo en ese oxímono esa ambivalencia esa paradoja en la que hay que vivir no tratar de entender que una porque mira esa es otra secuela o una especie de rezago del monoteísmo del monismo de lo único y es que la felicidad está en la riqueza establecer ese algoritmo eso es perverso también entonces entender la completitud 360 grados de todos los fenómenos de todo hasta de la felicidad personal o sea la lágrima es un componente sublime de nuestra alegría hay quien es muy feliz muy feliz llorando llorando no hay quien no hay quien renunciar a eso a sentirse víctima y muchas de las enfermedades provienen de esa represión del llanto de no expresar la angustia eso que te dicen desde niño ahí está el patriarcado ahí está el machismo no puedes no llores los hombres no lloran no los hombres deben llorar cada vez que tengan que llorar y canalizan esa energía y se exorcizan y se restituyen claro esa es la educación a la que yo apelo yo no apelo tanto porque la gente dice hay que darle una educación política al pueblo no hay que darle una educación científica porque por ejemplo tú y yo estamos en este diálogo donde la dama casi no ha participado y yo estoy loco porque ella di algo pero ella no participa casi nunca no es machismo no no yo lo sé pero bueno es una manera ella está pendiente de los comentarios y de la conversación cuando quiera exacto no es que la estamos reprimiendo no no yo sé no me reprimen no me reprimen estoy leyendo el chat si hay algo interesante lo digo participa cuando quiere pero yo creo que ese componente hembra que es más horizontal que es menos competitivo porque tú y yo tenemos una esgrima controlada sutil amorosa hemos hecho un pacto sin habernos puesto de acuerdo porque tú y yo no nos conocíamos hasta ahora y hemos tenido este rapport ya inmediato ¿por qué? porque hay sin ¿qué es lo que pasa? el diálogo tiene que tener un territorio común en el medio cuando hay dos que deciden hablar tienen que construir una tercera entidad que está en el medio y hemos hecho ese acuerdo tú y yo sin hablarlo ¿no? y el diálogo tiene que tener una virtud que se le hablaba mucho Montaigne que es aprender a abrazar al discrepante ¿por qué? porque está demostrado científicamente que hay un proceso endocrino de segregación de ciertas hormonas estamos hablando la serotonina las endorfinas la melatonina la oxitocina que son las cuatro grandes hormonas de la felicidad y del placer y de la plenitud se segregan mucho cuando uno tiene la razón mira tú que loco es el mecanismo humano yo quiero imponerle este cabrón mi punto de vista y yo lo voy a convencer no usted no tiene que convencer a nadie usted aprende a estar complacido con experimentar esa idea aunque el otro la experimente o no y él va a estar pleno y complacido yo lo que no puedo generar la era adrenalina yo no puedo venir a decir tú estás equivocado pero ¿quién soy yo? si yo lo que quiero es que tú estés feliz yo quiero salir por ahí que tú digas pone que tipo más lindo que bien me trató que bien me hizo sentir a mí me gusta yo soy dador a mí no me gusta recibir nada del estado yo quiero darle a ese país como soy con mis amigos como soy con mi familia yo incluso yo he renunciado a las propiedades familiares yo renuncié a repatriarme porque no quería que me agarrajan por los testículos con eso porque eso es lo primero que estás haciendo tienes una casa un terrenito de campo en el Pinal de Río para el tabaco agárralo por ahí no, a mí no me puedes agarrar por ahí no creo en los bienes yo creo en mis bienes espirituales entonces prefiero tener esa candidez esa pureza esa inocencia ese idealismo porque soy más libre estoy incluso desafanado de cualquier propósito de multitudes de tendencias de época yo traigo mi proyecto de vida que lo aplico en mí yo soy mi propia revolución de mí mismo yo me tengo que cambiar primero a mí todos los días para después transformar un país y eso es lo que la gente tiene que entender estudie crezca cultívese para que sea un coño Martín mi hermano ser culto para ser libre esa es la tesis porque el problema es que no podemos tener gente ignorante que es la que está dirigiendo ese país son gente inculta son gente desfasada bueno mira científico filosófico ético moral histórico están desfasados con todo entonces tenemos que poner gente ilustre gente vamos a pensar en una idea platónica en que los inteligentes sean los que guíen la nación porque es verdad si tú vas a poner de ministro del deporte a uno que nunca practicó deporte es una mierda lo que estás haciendo tienes que poner a un sotomayor a un juan torren a los tipos que rompieron todos los récords esos son los que tienen que gobernar el deporte y así tiene que ser en cada área del desarrollo social pensar en la gente que está más capacitada en los mejores para que hagan el mejor trabajo exactamente y por ende consigan el mejor resultado y ese es un referente eso es lo que decía Aristóteles el mundo no necesita tantas críticas como referentes cuando tú pones a esas vacas sagradas tú dices wow esto es un panteón de dioses tengo que seguirlo tengo a quien imitar porque el proceso del conocimiento y el aprendizaje es mimético al principio todos nosotros empezamos nuestra carrera imitando a alguien y ya después nos empezamos a encontrarte a ti mismo yo tengo una voz yo tengo un estilo yo tengo esta personalidad a mí me gustan estas tendencias estas no y armas al Alex otaola público que es otra cosa del privado igual que yo yo se lo digo a la gente porque a mí hay gente que me ha caído nervioso a mí yo le digo ay no porque yo pensé que usted no que cosa de usted yo soy un simple mortal como me dijo a mí un día un escritor famoso que le pedí que me dedicara un libro y me dijo y esa tembledera y esa tontería o sea si yo me cago me pedorreo me boto paja y voy a ay pero que triste que te mató esa idea de monito también es que la gente no si te digo si te digo el nombre ay píjame aquí pero para que tú tienes que tener eso y yo me cago y me veo no porque el tipo me estaba diciendo esto no es un cheque de banco lo importante ya está ahí ya está claro el libro pero bueno es el recuerdo de la cosa no a ti si te lo voy a dedicar por favor te lo pido aunque te cagues no importa fundora oye pero mira no hemos hablado de una cosa tengo la serie cuba suena que la hice en el marco del deshielo de los amatos son 17 capítulos de cultura y sociedad está en una plataforma que se llama nuestra.tv nuestra.tv gratis puedes acceder pones nuestra.tv y te abre el front page de la plataforma y en la lupa pones cuba suena que es como se y te abre y ahí pueden ver la sociedad cubana en un esplendor ay voy a verla bellísimo bellísimo porque es un canto de amor a mi país donde no sale el estado el estado no es tenido en cuenta es la sociedad civil la ciudadanía la gente contando las miles de locuras que tienen cuba la Cuba real la gente lo que piensa la gente hay de todas las tendencias yo traté de llevar un balance entre todas las tendencias porque está el tipo que me dice cuando se murió Fidel para mi se me wow te dice que se cayó el mundo y dice para mi fue la gran alegría entonces están esos dos polos y todos están integrados porque me gusta esa idea del coro y pudiste ir a Cuba a grabar cosas y todo bueno en esa época estaba yendo a Cuba todos los bandos todas las tendencias ellos se abrieron ellos sacaron mucho beneficio de ese periodo ese es un periodo que tenemos que estudiar que pasó ahí que ese deshielo que ese obamato que ese diálogo entre esas dos delegaciones nunca pudo porque ellos no estaban dispuestos a entregar nada exactamente que con ellos no se puede negociar no saben negociar no hay diálogo no es posible con quien no ha querido quien te ha quitado la voz 65 años un día no va a llegar y te dice toma tu voz vamos a dialogar yo no sé dialogar contigo yo lo que quiero es matarte claro o sea yo creo que para poder llegar a un diálogo que es por lo que abogan tanto los rosaditos como yo le he puesto los opositores de plastilina así yo los defino no es ofensivo sino es para demostrar que son como blanditos blanditos son blanditos yo creo que primero tenemos que sanar primero tenemos que ser libres yo creo que tiene que haber un diálogo entre la nación cubana entre las las diferentes visiones de cubanos ese diálogo tiene que ocurrir pero después que salgamos los malos donde los malos no vamos a salir dialogando con ellos pero vamos a necesitar la complicidad de las élites mundiales que tienen ahí beneficios activos inversiones acreedores de deuda que no quieren que esa gente se vaya porque entonces quien les paga tienen miedo que lo que venga desconozca hay que hacer una república en armas hay que hacer un pacto nacional que vaya a dialogar con esa gente y le digo oye olvídate de esa mafia ya empieza a hablar con esta mafia pero eso eso se ha hecho de hecho cuando yo estuve en Europa en una gira que hice grande por Europa mi objetivo era ese yo me reuní con políticos me reuní con empresarios con banqueros que tienen inversiones dentro de Cuba y mi objetivo era deja de hacer negocios con esta gente con una Cuba libre tú vas a tener una gama mucho más grande de posibilidades entonces deja de apostar por el asesino claro pero como tú convences al club de París a quien se le deben tantos millones como tú convences a Putin que se le deben tantos millones de que no siga controlando la situación a favor de ellos que no lo siga apoyando porque no es que Putin está apoyando esa ideología ni siquiera esa mala administración Putin lo que no quiere es que se le vaya de las manos la deuda que le tiene no quiere perder la apuesta que hizo pero por ejemplo cuando en Inglaterra el año pasado se le hizo el juicio que yo fui de la gente que estuve ahí impulsando incluso desde el año anterior que fue cuando hice la gira fin del año anterior para explicarle a los cubanos en Europa la importancia de ese juicio y creo que lo ganamos y la dictadura se desmoronó frente a los jueces frente a las cortes inglesas justamente por los cubanos que estaban allá afuera claro porque eso fue definitorio ellos llegaron ahí a meterle una mentira a la justicia inglesa y la jueza cuando bajaba a almorzar veía allá afuera un grupo de 300 400 cubanos diciendo cóbrenle cóbrenle que ese dinero no fue para nosotros claro o sea fuimos un factor importante entonces por ahí es por donde yo creo que tenemos que ir más allá de tratar de convencerlos de que deja de apoyarlos vamos a obligarte a que dejes de apoyarlos y vamos a estar contigo en el momento que tú le quieras cobrar si hay que salir del esquema primitivo que eso yo hablo en este libro si tú te pones a ver que esto se hizo con inteligencia artificial intervenido hay una serie de codificaciones simbólicas de mensajes que están más solapados uno de ellos es que la guerra de hoy la revolución que estamos viviendo que es cuántica que es cibernética y que es financiera esencialmente esas tres cosas tiene multinivel y multicomplejidad por ejemplo ya esa guerra convencional que entendemos que es en el campo de batalla dándonos con los picos con las palas con los garrotes con los fusiles con la pólvora ya esa no es la guerra esta guerra es más importante que es una guerra aquí en la cabeza de la gente metiéndole inyectándole información conocimiento abriéndola aperturándole campos de información fíjate que es importante me pusieron en la lista de terroristas tú estás en la lista de terroristas exactamente exactamente le he dinamitado la cabeza de los tres dentro de Cuba esa es la guerra mediática que fíjate que Putin lo dice Putin dice el BRIC tiene ahora mismo que enfrentar una guerra mediática porque hasta el propio Trump es víctima de esa guerra mediática la gente en este país cree que Trump es el malo el malo porque no tiene modales políticos fíjate hasta donde están viciados con la percepción de un hecho a través de los medios que además es el arquetipo que nos ha llevado al desastre mundial que tenemos porque crees en una personita que lleva bien el traje políticamente correcto porque ese es el cano digamos que le ha vendido el mainstream mediático del país porque es un país conservador entonces un tipo que no cumple con las reglas conservadoras y que atacarlo y hay que descalificarlo entonces tenemos ese plano de guerra mediática tenemos el plano de la guerra de la pólvora y de subirse y darle candela a la policía y toda esa historia del enfrentamiento civil en la calle pero también tenemos una guerra en el plano financiero que tenemos que echar ¿quién está echando esa guerra? yo vi aquí una académica en la universidad de Miami presentando un libro que después desapareció yo te voy a mandar porque tú tienes que rastrear a esa mujer esa mujer hizo una investigación de todos los fondos buitres de esa revolución y de ese estado porque ellos atacaron a los ingleses que fondos buitres no, el fondo buitres son ellos que tienen una cantidad de empresas corporaciones manejan navieras son accionistas de petróleo iraní tienen oro de África hospital en el mundo toda esa esclavitud de los médicos de los maestros de los deportistas entonces ella hizo una investigación de todo ese nivel financiero como ellos tienen un diagrama de enriquecimiento ilícito y de cómo sobrevivir porque ellos tienen mil puertas de emergencia no subestimemos no subestimemos a ese enemigo no, no, no ese enemigo no está ahí 70 años porque un estúpido no, es muy habilidoso y ha tenido tiempo de planificar la escapada y la tienen bien donde está esa contraparte donde está ese esgrimista que está del otro lado de la línea para la parte económica no la tenemos es verdad y eso a lo mejor fue un mascanosa que por eso lo rompieron tan rápido porque podía ser un contrincante a ese nivel entonces la clase empresarial del exilio una está muy vieja muy cansada son ya gediátrico ya no quieren echar esa batalla y los hijos ya no tienen un sentido de pertenencia no tienen una conexión no se sienten cubanos se sienten americanos entonces nos está faltando ese brazo ese ejército financiero que revise que indague que persiga que investigue te acuerdas aquel loco que salía en internet que todo el mundo decía que era un loco y decía no los locos son los que dicen la verdad uno que salió de España Jiménez si ay por Dios pero ese loco estaba diciendo verdades de cómo funciona el mecanismo estaba loco pero él tenía información verdadera y le decía no tienen una empresa en tal lado tienen un banco por tal lado bueno yo de Jiménez no creo nada bueno pero Jiménez es el mensajero a mí lo que me interesó fue el mensaje yo sí creo yo sí creo que ellos tienen una red una red internacional porque el dinero que se han robado ellos lo han movido y lo mueven diariamente ellos no lo tienen debajo de un colchón ellos tienen el having ban en Inglaterra exacto que le cambiaron el nombre después que es un banco de ellos o sea y tienen prestanombres en el mundo entero ellos son los más capitalistas exacto ellos con el dinero robado han hecho capitalismo para ellos yo creo que y han llevado la miseria al pueblo ese es el punto neurálgico según yo es el talón de Aquiles donde hay que trabajarle porque eso es lo que más les duele a ellos no les importa a los demás ellos agarran y meten presos a 1500 personas y lo incomunican y le meten droga como el hijo de un amigo mío no voy a decir el nombre porque no sé ni si le interesa que lo diga que está preso y fue a verlo y de momento dice que el hijo estaba anestesiado en la cárcel así porque le estaban metiendo dopándolo con drogas en la cárcel para que no se rebelen es ese nivel de control entonces esos 1500 presos y esos levantamientos explorados y que eso sí eso tiene una función catalizadora aceleradora generador de conciencia pero si no vamos por arriba por la parte financiera que es donde les duele y hacemos un equipo multinacional vamos a rastrear todos los bancos quienes les deben por qué les deben son los dueños de mi cosa pero no podemos esperar por eso el pueblo no puede esperar por eso pero no hay que esperar eso se puede estar haciendo ya fíjate que lo que él dice es que hay que ir trabajando en todos los frentes paralelos porque de hecho por ejemplo Rosa María está haciendo un trabajo fantástico y otros activistas otros opositores para que la Unión Europea deje de dar tanto crédito los fondos exacto ese es el trabajo que lo que pasa es que están los intereses europeos las inversiones europeas las compañías hoteleras está el gasto ya allí que tienen miedo exacto perderlo entonces hay que darle garantías exacto y tienen toda esa institucionalidad la tienen penetrada y tienen lobistas y tienen agentes de influencia y tienen gente chantajeada como tienen aquí en Washington es así estoy de acuerdo contigo oye gracias por venir gracias a ti la he pasado muy bien la he pasado muy bien nadie enfome a nadie no se cumplió la profecía te dijeron que no íbamos a bajar aquí a piñazo tú y yo pues no se jodieron ahí está el libro de Fundora por favor búsquelo en Amazon y busque también la serie Cuba suena Cuba suena búsquelo por favor oye gracias Fundora gracias a ti igualmente buen viaje buen viaje a México gracias de verdad buen viaje a casa nos vemos ahorita ¿quién viene a comer Sandrita? Suraicita y Ramoncito ¿viene Suraicita? le dije que sin ella no podía venir por favor si no viene Suraicita no hay comida no voy a entrar gracias busque por favor nuestro invitado en las redes ¿cómo te encuentran? en todas las redes sociales Ernesto Fundora Ernesto Fundora en Facebook en Instagram en Twitter en TikTok LinkedIn YouTube muy bien bueno pues ahí está Ernesto Fundora búsquelo y nos vemos ahorita gracias por la sintonía gracias a la gente de Spain Shack por este maravilloso desayuno gracias